El joven Tato se encuentra teniendo una conversación telefónica con el muchacho que le hace perforaciones. Mientras habla, sostiene un espejo y se observa detalladamente. Claro, Rosti, pero no sé qué opinas de perforarme la ceja ahora. Me quedaría, ¿no? Obviamente que la dormita sea color azul para que conviene con mi cabello. De repente, la puerta se abre misteriosamente. Un hombre misterioso está parado sosteniendo una hoja. Porta una gorra tejana, lo cual muestra que es, en efecto, un vaquero moderno. La hoja que sostiene muestra fotos de un hombre con cabello azul. El vaquero misterioso observa la hoja y a Tato. La hoja y a Tato. Repetidamente. La hoja contiene un texto. Se busca Kevin, alias el peregrino. Entendemos que se ofrece una caritativa recompensa por su cabeza. La locura está por ser desencadenada. Oye, Rosti, luego te hablo porque hay un muchacho parado en mi puerta con una hoja de papel. O sea, ¿le puedo ayudar en algo, señor...? ¡Yango! Llámame Yango. Está bien, señor Chango. Tome asiento, por favor. No, no, Chango. ¡Yango! ¡Conji! ¡Pendejo! Estoy buscando al peregrino. Usted no sabe dónde se esconde. ¿Escondite? ¿De qué me estás hablando? ¡Yo soy el youtuber peregrino! ¿En qué te puedo servir? No me sonrías, gordito. Aunque lo aceptas así, tan abiertamente, tú eres el peregrino. Bueno, sí, sé que me ha subido contenido muy seguido y que solamente hay videos comerciales, pero me merezco el título, ¿no? Te lo mereces. O sea que estás orgulloso de ser el número uno distribuidor de estupefacientes y solventes y todas esas pendejas que apendejan a la gente en Iztapalapa. Y aparte de ser el primer socio del negocio este, cochino. Cuerpo, desgraciado. ¿Negocio? Te refieres a YouTube, ¿verdad? Pero eso de los solventes y lo demás, no, no te entiendo. ¡Youtube! ¡Youtube! ¿Esos cuentos guárdatelos para gárgame el papapitufo? Estamos hablando de crímenes serios. Distribución masiva de monas de guayaba. Más de 40 robos de reguetonetas. ¿De qué estás hablando? ¡Qué putito! ¡Ahora me vas a decir que no eres tú! Kevin, alias El Peregrino, ¿me vas a decir que no eres tú? No, no, no. Este no soy yo. Creo que hay un malentendido. Mira. Tienen el pelo azul los dos, idiota. Parece que te estás viendo en el espejo, maldito chaca. No, no, no. Yo jamás me he moniado. No sé de qué hablas. Agárrate tus palabras, peregrino. Así está la cosa. Yo soy... ¡Chango! ¡Coye! Casa Recompensas. Y el delegado de Iztapalapa me está ofreciendo 400 pesos en balas de despensa de la Conasupo por tu cabeza azul, peregrino. No, 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 no. Puedo explicarlo, ¿verdad? Puedo explicarlo. Con esta pistola en forma de platanito termina tu reinado. Prepárate para ir al país, maldito papapitufo. Hola, amigos de YouTube. Soy Dios y en esta ocasión nos encontramos en el limbo platicando con Elmo. ¿El cielo? ¿Con Elmo? Pero Elmo es rojo y yo estoy azul. Lo sé, pero supuse que si decía el nombre del que tiene el mechón azul en Plaza Sésamo, no ibas a saber de quién hablaba. ¿Dónde estoy? ¿Acaso estoy muerto? Solo ve esto como un pequeño viaje. ¿O qué? Si no soy Morfo o esto no es Europa, ¿no te gusta? Claro, debo confesar que me encanta viajar y Morfo fue un muy buen compañero de viaje. Por supuesto que lo fue. Los vi tomando paseos románticos en Venecia. ¿Para cuándo la boda a los tortolos? El hecho de que me guste viajar y que me guste ir con Morfo no quiere decir que lo ame. Claro que te gusta viajar. Estados Unidos con Yayo. Hogares de decenas de youtuberos. Tu fuga de irreverente B, ¿no? No, no, no me fugué de irreverente B. Simplemente tomé camino diferente. ¡No mientas! ¿Huiste como Rocky en Pollitos en Fuga? Si los pollitos en fuga fueran azules, claro está. ¿Pollitos en fuga? Dios, ¿no estás muy grande como para citar películas de niños? ¿Y que no estás tú un poco grande para seguir haciendo retos de malvadiscos en YouTube? Me encantan los retos y los malvadiscos. ¿Cuántos retos has hecho en YouTube? Dirías que la cantidad es equivalente al número de hogares de youtuberos que has visitado sin ser invitado. Yo no necesito ser invitado, soy una persona bastante espontánea. Lo puedo ver. Con ese repentino cambio de look, no queda duda. Cuéntame, ¿a qué se debió tu cambio de imagen? ¿Es acaso otro de tus divertidos retos? Se debe a que ya no soy un empleado más. Es decir que ser el jefe implica pintarte el cabello y hacerte perforaciones, ¿no? En ese caso, mi cabello debería ser de color arcoiris y mis cuatro cejas y ocho narices deberían estar perforadas. ¿Cuatro cejas? ¿Ocho narices? Tú no sabes cómo soy físicamente. Nadie lo sabe. Podría estar diciendo la verdad. ¿Quieres que hagamos el reto de las ocho narices para tu canal de YouTube, acaso? ¿El reto de las ocho narices? Mejor hagamos el reto de déjame ir a mi casa porque tengo que organizar la quinta reunión de YouTubers. ¿Me vas a invitar? Bueno, realmente es una fiesta de amigos, pero tú eres Dios, estás en cualquier parte, ¿no? ¿Sabes qué? Déjalo así. Vamos a dejar que el público decida. Amigos de YouTube, soy Tato y les pido por favor que me dejen vivir. Es muy importante que yo viva porque tengo muchas cosas que hacer. Muchas reuniones, muchos YouTubers peregrinos. Hay que estar al tanto de Morcajete. Por favor, voten que sí. Que sí, viva Tato.